Tras la reunión entre el presidente del Estado Evo Morales y el Consejo Marítimo, el primer mandatario pidió invitar a expresidentes, excancilleres y dirigentes de organizaciones sociales a formar parte de la delegación de al menos 30 personas que participará de las audiencias orales en la Haya, que se desarrollará del 19 al 28 de marzo. 15 de las 30 personas corresponden al equipo jurídico nacional e internacional. Los restantes 15 cupos podrán estar conformados mediante invitaciones. El primer mandatario señaló que por la tarde se sostendrá otra reunión con el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima para revisar los argumentos de Bolivia sobre el origen de las aguas del manantial Silala. La reunión del Consejo Marítimo fue conformada por el agente Eduardo Rodríguez Beltze, el coagente y embajador ante la ONU Sacha Llorenti, el canciller Fernando Guanacuni, el ministro de Justicia Héctor Arce y el ministro de Gobierno Carlos Romero.